El madrileño residente en Azuquecadenares, Daniel Molina, se proclamó este miércoles subcampeón del mundo de Aqualdón Tri 5 en Auckland, Nueva Zelanda. El deportista español solo fue superado por el dualeta Matthew Emerson, que completó el recorrido en un tiempo de 24 minutos y 57 segundos. 5 minutos y 14 segundos más tarde cruzaba la línea de llegada Daniel Molina. Precisamente, otro triatleta español, Raúl Zambrana, completaba el podio de la categoría Tri 5 con un tiempo de 32 minutos y 18 segundos. Molina, de 38 años, se había proclamado recientemente subcampeón de España y tercero en la Copa del Mundo de Madrid. Daniel ha subido al podio en la primera de las dos pruebas en las que representa España en estos mundiales. Y es que por delante le queda el triatleta en sprint, una prueba que consiste en cubrir 7,5 kilómetros a nado, 20 en bicicleta y otros 5 corriendo. Molina sufrió una amputación de la parte inferior de su pierna derecha debido a un accidente de moto en Guadalajara cuando tenía 22 años.